Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos como cada día, le agradecemos por esa confianza. Como siempre un gusto estar al lado de Julio Talamonte con el análisis. ¿Cómo estás Julio? Muchas gracias Sandy, es un honor también para mí compartir esta noche de jueves, jueves 9 de agosto, 21 horas con 5 minutos, vamos a iniciar a la medida, ¿verdad? Así es, hoy tenemos diversos temas, hablaremos un poco de política, de economía, de noticias internacionales, así que usted por favor no pierda sintonía. Vamos a continuar y lo haremos con nuestros titulares, bienvenidos. ¿Traición al elector? Si se aprueba una reforma, los diputados podrían cambiarse de partido en el cuarto año de gestión. En nuestro análisis discutiremos el transfugismo. ¿Juventud apática? Casi 7 de cada 10 guatemaltecos son jóvenes, sin embargo, organizaciones ven con preocupación su baja participación. En política. Escuelas blanco de extorsionistas. Exploraremos qué medidas se pueden tomar para evitar este flagelo en los centros educativos. Seguía implacable, agravando la situación. Se espera una segunda canícula en los próximos días. Responderemos si estamos preparados para enfrentar estas emergencias. Su éxito aún empieza. Le presentaremos la historia de María Isabel Méndez, ganadora de una medalla histórica del ciclismo BMX en Barranquilla 2018. Rechazan el aborto. Tras un debate histórico en Argentina, los senadores votaron en contra de una propuesta de ley que causó divisiones. Iniciamos con este tema, el transfugismo. Resulta que la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República entregó un dictamen favorable con modificación al artículo 205 ter de la iniciativa 5442 de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. ¿De qué trata este artículo específicamente? Aquí le vamos a contar detalles al respecto. Luego de varias reuniones, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República presentó ante dirección legislativa el dictamen favorable de reforma al segundo párrafo del artículo 205 ter sobre el transfugismo, el cual quedó de la siguiente manera. Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política. Prohibición que será aplicable por tres años a partir de realizada la elección general. Las consideraciones de la Comisión se basaron en las aprobadas con anterioridad por la Corte de Constitucionalidad, dado que el artículo 136 constitucional en la literal B establece que cualquier parlamentario tenga el derecho a postularse para el siguiente evento electoral, lo cual es viable dentro del marco del sistema de gobierno democrático. Hablamos de transfugismo. Hay que recordar que los diputados fueron electos en su momento por un partido político determinado para representarlo. Ese partido político también representa muchas veces ideologías, grupos de personas y el elector vota por una forma de ver las cosas, por una manera de pensar. Muchas veces los políticos por diversos intereses o razones se despojan de esta situación, cambian precisamente de partido cual estuvieran cambiando de cualquier prenda de vestir y de alguna manera entonces utilizan e instrumentalizan a los partidos políticos. Pero lo peor de esto es que instrumentalizan y utilizan también al elector, a quien engañan en ese sentido. La cancelación de un partido político eventualmente pudiera ser, si buscamos alguna justificación, alguna justificación para no quedarte, digamos, en el aire como un diputado independiente. Lo que es claro es que se debe de cumplir la ley. Dicen que echa la ley, echa la trampa, Sandy. Y aquí los diputados al inicio de la legislatura, como tú bien apuntabas, cuando hablábamos fuera de cámara hace unos instantes, hicieron esta modificación. Pero ahora que se dan cuenta que van a quedar como transfugas, ¿verdad? Este es el término correcto. Y que no van a poder ir a la reelección por un decreto legislativo que ellos mismos aprobaron, quieren hacer el cambio. Mira, Julio, me sorprende esta situación porque obviamente las personas en el momento cuando se aprueban, entonces estas modificaciones dicen, bueno, ojalá que ahora se respeten las ideologías políticas. Correcto. ¿Cómo se ve afectada una ideología política al cambiarse de partidos? Porque si bien, aunque sean en una misma línea de izquierda o de derecha, cada partido tiene pues su ideal. Es diferente y es que ahí donde se mira un poco el engaño de alguna manera, llamémoslo de esa forma, de parte de algunos legisladores. Porque son electos por determinado partido que tiene, como tú bien dices, ciertas ideas, cierta forma de pensar, cierta ideología que debería estar de alguna manera bien definida y después cambian. Y a veces los cambios son radicales a partidos de ideologías completamente distintas, completamente la antítesis de lo que supuestamente ellos eran. Sin embargo, a pesar de que a todas luces estamos viendo que ellos están queriendo enmendar por conveniencia propia de muchos diputados, estamos hablando de una cantidad que va entre 70 y 80 diputados que no podrían ir a la reelección para el próximo año. Sin embargo, aquí hay una situación que también es importante analizar. Eso es lo que dicen los decretos legislativos. En este momento no podrían ir a hacer un cambio de decreto legislativo o de un artículo, es muy sencillo. Pero la constitución misma de política de la República de Guatemala les permite participar. Entonces, al final de cuentas, qué triste, ¿verdad? Definitivamente que sí. Pero mira, analicemos un poco los votos y la posibilidad entonces de que finalmente se pueda hacer ley. Correcto. Esta modificación. Son entre 70 a 80 legisladores los que se verían beneficiados. Así es. ¿Cuántos votos necesitamos para que se apruebe este proyecto? Bueno, como es una ley ordinaria en este caso, ellos necesitan precisamente de una mayoría simple. Estamos hablando de 81 diputados específicamente en adelante, para ser muy exactos. Y creo que eso lo pueden de alguna manera lograr. Y es que el problema... Si hay cerca de 80, ahí ya casi que tienen ganada. Ahí ya tienen prácticamente los votos, ¿verdad? Y algunos otros diputados que de alguna manera puedan sumarse a ese decretivo. Que les interese también. Exacto. Porque obviamente estamos en un momento en el que se tienen que empezar a mover las piezas para obviamente tratar de estar con el equipo que tiene más posibilidades de ganar. Eso es muy correcto. Y es que fíjate, Sandy, que esa modificación que hicieron al principio de la legislatura no solo trascendía al hecho de que ya no, en teoría, ¿verdad? Porque lo van a cambiar, definitivamente los diputados ya no podían lanzarse a la reelección. Sino que también aquellos transfugas no podían ser, por ejemplo, presidentes de comisiones legislativas. No podían formar parte de la directiva del Congreso, que es el máximo órgano directivo. Y sin embargo, a pesar de todo esto, vemos entonces cómo el centro político de Guatemala, que es el Congreso, está completamente politizado, como debe ser, pero a favor de unos. Es decir, ellos están viendo en este caso el interés de ellos y no el interés de la población. El interés personal y no las ideologías. El interés electoral y no la situación realmente del beneficio de la mayoría de la población guatemalteca. Eso es lo que molesta. Y eso es lo que llama la atención también porque, por ejemplo, con todos estos cambios, con todos estos movimientos que se dan, hay partidos que se van fortaleciendo y otros que se debilitan. Y en ocasiones son partidos que han sido creados con ciertas bases. Así es. Y al final, obviamente, porque ya no están en el interés de ciertos legisladores, pues bueno, tienden hasta a desaparecer. Bueno, definitivamente que esto es así, Sandy. Ahora también la otra parte, ¿verdad?, que te decía que íbamos a analizar. ¿Por qué la Constitución, al final de cuentas, estén estas, aún vigentes estos decretos legislativos? Este que está ahorita aquí dice que no permitiría que fueran a la reelección. Simple y sencillamente ellos pueden alegar la inconstitucionalidad del artículo. ¿Sabes por qué? Porque el derecho a elegir y ser electo, en primer lugar, es un derecho humano de los 30 que hay. Y segundo, la Constitución misma los ampara en el sentido de la ley suprema. Y dice la Constitución en varios de sus artículos, por ejemplo, en el 44, 46 y sobre todo en el 175 y 204, que nadie puede contradecirla. Y cuando hay un artículo o una ley que la contradice va a ser nula, ipso iure, es decir, nula, de pleno derecho y no nace la vida jurídica, lamentablemente ellos sí van a ir a la reelección, Sandy. Pero ahí quedará la situación de ver qué es lo que se hace con estos diputados que nos han mostrado una, dos, tres, cuatro caras por parte del elector en su momento. Y yo creo que el elector poco a poco va teniendo esa madurez y esa responsabilidad de poder elegir de una forma correcta. No solamente dejarse llevar, sino también poder analizar, poder cuestionar de los planes, poder investigar un poco más para ver entonces a quién le van a dar ese voto de confianza, porque al final es eso. Eso es, Sandy. El tema es apasionante y seguramente habrán más incidencias que en otra noche acá en La Medida las estaremos presentando. Pero ha llegado un momento especial en este momento. Así es, vamos a hacer una pausa, pero regresamos hablando de política, pero agregando también el factor de la juventud. ¡Wow! Excelente. Ya volvemos. Somos a La Medida. Y bueno, la esperanza que se había recuperado por las condiciones climáticas parece que se vuelven a perder, porque la sequía continúa afectando el corredor seco. Ha provocado que las familias de más de 100 municipios, imagínense ustedes, estén en riesgo alimenticio. El informe de la Gobernación Departamental de Zacapa refiere que es urgente que se declare un estado de emergencia. Autoridades de la Cartera de Desarrollo Social resaltan que las familias que se han visto afectadas por la sequía serían más de 200 mil. Ahorita lo que se ha platicado, lo que Maga ha comentado, que más de 200 mil familias han perdido sus cultivos. Entonces aún esperamos también el diagnóstico de Cezán en términos de seguridad alimentaria, ver cuáles son los riesgos que se puedan correr, pero definitivamente nos preocupa que esto pueda afectar y que más familias puedan entrar en un tema de pobreza o inclusive temas de inseguridad alimentaria o de nutrición. Aparte de Zacapa, ¿qué otros departamentos podrían ser incluidos o analizados? Ahorita se han identificado más de 100 municipios que corren riesgo por la sequía. Esto prontamente será declarado ya por las autoridades correspondientes. Pero la información que nosotros tenemos es que los 82 municipios que en principio han sido siempre dañados por el corredor seco pueden estar a una extensión y estamos hablando posiblemente de más de 100 municipios en este momento, en diferentes departamentos. Se coordinan planes de apoyo de Zacapa a solicitud de su gobernación departamental. Y en este momento estamos ya por hacer un contacto con las autoridades correspondientes para identificar a las familias afectadas y por supuesto ya tomar las intervenciones. Nosotros ya con el señor ministro ya hemos platicado, el señor ministro ya ha dado indicaciones e instrucciones para que nosotros evaluemos poder dar raciones de comida. Sin embargo, todavía estamos a la espera de poder reunirnos con el señor gobernador y saber más detalles del tema. Los dictámenes técnicos serán trasladados al Ejecutivo para evaluar un posible estado de emergencia. Y es que es alarmante el tema de la sequía en nuestro país. Guatemala, como ustedes saben, se encuentra en un área altamente vulnerable a los desastres naturales. Sin embargo, también hay que decirlo que no existen planes concretos de prevención para poder enfrentar de manera adecuada y correcta este tipo de situaciones. Se debería tener rutas de acción que pudieran permitir salvaguardar nuestros recursos naturales. O también una creación, por ejemplo, de un fondo de emergencias que permita al Ejecutivo actuar de manera pronta e inmediata. Aunque las leyes de nuestro país nos dan un marco legal, específicamente el decreto 18-2008, dentro de la gestión de riesgos y desastres, en la parte práctica y fáctica no se puede realizar inversiones de manera inmediata cuando así se requieren. El cambio climático sigue haciéndose notar, haciéndose sentir. Recordemos que Guatemala es uno de los países definitivamente más vulnerables ante este cambio climático. Y una cosa que afecta al mundo, y con esto podemos empezar también nuestro análisis contigo, Sandy, es que cuando uno ve el mapamundi de hace 20 años, que era eminentemente verde en ciertas áreas como Mesoamérica, donde está Guatemala, hoy el color ha cambiado y es un color café. Estamos perdiendo las áreas verdes de manera dramática. Mira, yo no entiendo cómo es posible que Guatemala tenga todos estos atrasos en temas ambientales, en estas medidas de mitigación, en estos planes. Si sabemos que somos un país altamente vulnerable, ¿por qué no hacemos algo? Y nuestras autoridades pues toman estos planes preventivos, porque somos muy reactivos. Es increíble lo que estás diciendo y ahí está precisamente la gran respuesta, Sandy. Guatemala se ha caracterizado en todo tipo de situaciones. Aquí hablamos nuevamente de seguridad, solo que ahora es seguridad alimentaria específicamente, porque es en lo que afecta particularmente fuera del tema económico. Guatemala es un país reactivo, definitivamente reactivo, pero un reactivo tarde. Es decir, ya se quiere reaccionar cuando no se puede hacer nada. Y aquí solo en el área del oriente hay números que son dramáticos los que se están estimando. Al menos 47 mil familias del área de lo que es El Progreso, Zacapa y Chiquimula, están en riesgo de perder completamente la parte económica y sus cultivos, pero a la vez están en un riesgo alimentario enorme. Esto viene a acrecentar cosas que tú ya también has planteado de una manera muy oportuna. En otras ocasiones acá en A la Medida, el área del Corredor Seco, por ejemplo, donde están estos municipios tan pobres del área de Chiquimula, pues el tema de la desnutrición seguramente va a ser todavía más afectada y no hacemos nada, o por lo menos no mucho. Imagínate, pero lo que llama la atención de esto también es que, por ejemplo, sabemos que una de las principales fuentes también de ingreso para muchas familias, especialmente en el interior, es por medio de la agricultura. Así es. Muchas de estas parcelas, muchos de estos cultivos son de subsistencia. Correcto, Sandy. Estas personas que pierden entonces la cosecha, pierden todos sus ingresos, pierden todo su alimento y en realidad se ven en condiciones bastante difíciles. Y en ocasiones, ¿qué pasa? Hay agricultores que invierten, que realizan préstamos con la esperanza de que en esta cosecha sí se les dé y puedan cancelarlo. Y cuando se les pierde por la sequía, entonces ahora más que generarles algún tipo de beneficio, les genera una deuda. Les genera pobreza, deudas y más problemas, ¿verdad, Sandy? Yo creo que tenemos que voltear a ver lo que han hecho países que históricamente, por su condición climática, han tenido este tipo de dificultades. Y ahí ya lo habíamos mencionado en otra ocasión. Hay que voltear a ver lo que hace Israel, que tampoco es una alta tecnología, es tecnología con tubos de PVC y riego de goteo de agua a través de unas situaciones bastante simples y lo que han hecho algunas otras potencias árabes, ¿verdad? O sea, que ellos se han invertido un poquito más, pero donde sus terrenos son desérticos completamente, lo ha hecho Arabia Saudita, lo ha hecho Dubái. Y entonces, Emiratos Árabes Unidos, realmente, yo creo que podemos voltear a ver por lo menos lo que Israel de manera acertada ha hecho durante tantos años, volver fértil lo que es infértil a través de unas pequeñas gotas, continuas y constantes. A mí me llama la atención eso específicamente. Yo tuve la oportunidad de... Tú estuviste en Israel. Exactamente. Y conocer algunos sistemas, imagínate, funcionan. Interesante. Aprovechan el agua de lluvia. Ajá. ¿Cómo funciona? Aprovechan el agua del mar, imagínate. Wow. La desanilizan para poderla utilizar incluso para el consumo. Imagínate. Eso sorprende definitivamente. ¿Y qué dicen? En los países latinoamericanos se puede hacer mucho. Nosotros quisiéramos tener sus tierras para no tener que invertir tanto en todos estos sistemas de riego. Correcto. ¿Y por qué entonces nosotros no aprovechamos estas tierras y le inyectamos un poco de inversión a estos sistemas de riego? Y es que en realidad es necesario. Es necesario. Tienes toda la razón. Seguramente es impresionante lo que tú pudiste ver y conocer, observar en este país de Israel. Y yo creo que por ahí estaría la cuestión. Podemos asesorarnos técnicamente con ellos. Y de hecho ellos han ofrecido también asesoría, imagínate. Mira qué interesante y qué importante es eso. Yo creo que el poder tener y seguir el ejemplo ahí sí de naciones exitosas en este tipo de situaciones nos podrían afectar. Porque lo que sí nos está afectando, Sandy, es el hecho de los diversos informes que son teóricos, en este caso de Naciones Unidas, que nos ubican en esos cinco países más vulnerables al cambio climático, se está sintiendo año con año de manera más dramática. El gran problema es que esto nos está generando pérdidas en la economía, pérdidas en la agricultura. Tú ya dijiste las deudas, pero además estamos empobreciendo más a la gente y le estamos quitando su forma de subsistir. Y aquí será el llamado para las autoridades, por ejemplo, del Ministerio, en este caso de Agricultura específicamente, ¿verdad? Aquí se va a ir por otra vez, ¿verdad? Y también finanzas, porque obviamente se necesitan estos recursos. Y mira, a mí me llama la atención algo, porque lo ha dicho la Conred. Por ejemplo, dando un ejemplo, se gasta al menos ocho quetzales, poniendo entonces como una referencia, reaccionando versus un quetzal que se podría invertir. En realidad no sale mucho más caro reaccionar que poder prevenir algún tipo de situación como esta. Por ejemplo, si ya se sabe entonces que en ciertas temporadas se presenta la canícula, está la temporada de sequía y todo lo que se puede venir, entonces, ¿por qué no tener un plan de acción? ¿Qué crees que está fallando actualmente por lo cual no se puede tener? Precisamente yo creo que ha faltado, básicamente es lo que has dicho, fuera de la prevención, los planes. Hay que tener planes estratégicos, hay que tener programas. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, que esté vigente la ley y marco del Sistema Nacional de Seguridad que nos habla de prevención de riesgos y desastres, si solo queda en escrito, en letra muerta? Esto hay que implementarlo. ¿Y de qué nos sirve de alguna manera el quehacer y las visiones y los estudios que se hacen del cambio climático si no empezamos a reaccionar? Aquí es cuestión de agua, es cuestión de cómo empezamos a rescatar nuestras fuentes hídricas en primer lugar, cómo empezamos a mejorar de alguna manera y optimizar la agricultura, pero cómo hacemos que estas tierras que hoy se están volviendo prácticamente desérticas, de alguna manera vuelvan a florecer. Y otra cosa que es muy importante, no más monocultivos, porque sabes que ha sido una tendencia, ¿verdad, Sandy? Y aquí en Guatemala, el tema de los monocultivos, que al principio por 5 o 10 años te rinden frutos, pero después vuelven la tierra nuevamente infértil. Así es, es complicada la situación también, porque sabemos que ya para concluir hay ciertos terrenos que se tienen donde antes tenía pues un caudal, pero ahora ya no se tiene porque se secó. Se secó. Así de trágica está la situación en varios puntos, especialmente en el corredor seco, pero ese es un tema que hay que darle seguimiento, Julio. Correcto, Sandy. Vamos a tenerlo en los próximos días, porque obviamente muchos agricultores se están viendo afectados y eso se traslada en muchas familias que están entonces afectadas. Así que de esta forma concluimos el tema, pero ahora le vamos a dar a conocer otras noticias. Y bueno, el Centro de Guatemaltecos de Producción Más Limpia busca medir el desarrollo, el desempeño ambiental de las empresas en el país, pero conozca por qué es que buscan este proyecto. Por medio de una plataforma en línea, ahora las empresas podrán autoevaluarse y saber qué tan bien es su desempeño ambiental y así poder identificar cuáles son los puntos más críticos y en qué pueden mejorar. Esto para poder generar menor impacto ambiental. Es una herramienta que el empresario se registra vía web, no tiene costo para el empresario y ya al tener acceso a la herramienta, él puede hacer sus autodiagnósticos con formularios que nosotros hemos ido desarrollando, los cuales tampoco tienen costo. Y la idea es que por medio de la herramienta el empresario identifique cuáles son los puntos críticos, cuáles son los puntos que ha avanzado y tener una perspectiva en dónde puede mejorar y documentar lo bueno que ha realizado como tal. Con esta herramienta también se pretende crear datos estadísticos a nivel regional. Utilizarlo fácilmente, entonces la idea es ya empezar a verificar a las empresas para contraponer los resultados y poder dar fe de que lo que se está generando pues tiene sentido técnico y tiene sentido empresarial. Las noticias acá en A la Medida van a continuar Sandy y con temas todavía bastante polémicos e impactantes. Así es, pero ahora es momento de hacer una pausa, ya volvemos. ¿Usted qué cree ante la pregunta que le hemos planteado? Pues bien, no lo dejo pensando, pero mientras le voy a presentar esta nota. Jóvenes por Guatemala buscan promover la participación electoral de la población joven del país porque indican que los índices son muy bajos. Según la encuesta nacional de la juventud, el 68% de la población en Guatemala es menor de 30 años. El Tribunal Supremo Electoral señaló que en la reciente consulta popular hubo una baja participación de la juventud, por lo que jóvenes de una organización buscan promover la participación de este sector y para que formen parte de las próximas elecciones. Hemos estado en el interior del país buscando capacitar a los jóvenes en cuanto no solo al empadronamiento, sino al proceso electoral. Y nos dimos cuenta que por no saber, por ejemplo, ni qué partidos van, quiénes van a la presidencia, quiénes van al Congreso, no conocen las boletas. Es decir, no han tenido acercamiento hacia un proceso electoral directo. Entonces, por eso no sienten la necesidad de empadronamiento. Entonces, vamos a seguir con esas campañas de empoderamiento joven dentro del país porque en realidad hay muchos jóvenes en el interior del país que también tienen esa oportunidad dentro de la ciudad también, lo reconocemos. Pero es importante seguir esas campañas de información y de difusión. Solo así vamos a poder apoyar al Tribunal Supremo Electoral en el esfuerzo de empadronar más jóvenes y que en realidad participen porque no nos sirven empadronados y con grados altos de abstencionismo. Durante la consulta popular la participación general fue del 26.33%, sin embargo, la cantidad de jóvenes empadronados fue muy baja. Hemos platicado con las autoridades, hemos tenido esas discusiones y han reconocido que la participación en la consulta popular por parte de los jóvenes fue baja. El TSE aún no ha publicado esos datos de la participación por edades, sin embargo, sí nos han dicho que fue bastante limitada y por lo tanto es necesario también hacer un llamado a que se empadronen, a que voten, no solo en la consulta popular, sino también que voten en las próximas elecciones. Bueno, ojalá se pueda realmente rescatar el interés de los jóvenes en el proceso electoral. ¿Sabe que la mayoría de jóvenes no creen en los políticos en nuestro país? Ay, ¿por qué será, verdad? Y es que uno de los problemas es que los políticos no les han sabido entregar resultados concretos y específicos sobre los problemas que interesan a la juventud. Problemas, entre otros, como la falta de empleo, de oportunidades y el acceso a un mejor nivel de vida. Los jóvenes no se sienten identificados con los políticos porque, de alguna manera, ellos no han intentado alcanzarlos. En Guatemala existe una política nacional de la juventud y eso es muy bueno porque está vigente el año 2012 para el año 2020. Pero tiene que darse a conocer aún más. Al día de hoy no hay propuestas concretas, Sandy, de los partidos políticos que resuenen en el corazón de los jóvenes. Y para que iniciemos el análisis te doy un dato. 33% precisamente de la población de Guatemala son jóvenes que van de los 13 a los 29 años. Estamos hablando de un tercio de la población guatemalteca que si no se interesa en votar, significa que no se están interesando en su futuro. Y mira, yo te puedo decir desde el punto de vista de la juventud, yo creo que la juventud es la que más pide los planes de acción, la que más se interesa en ver, bueno, qué nos están proponiendo. Más que acudir a un meeting político, nos gusta solicitar los planes de trabajo y en ocasiones cuando no se tienen o cuando se ve esta debilidad, pues el interés prácticamente ahí se quedó. Es correcto. Y a veces no se entiende que es un deber ciudadano también poder elegir y poder analizar muy bien el voto, ¿no? Definitivamente que lo es, Sandy. Es cierto, aparte de ser un deber cívico y ciudadano, también como derecho humano, los jóvenes tienen una participación muy especial, muy singular. En Guatemala, tú sabes, tenemos un Consejo Nacional de la Juventud que está encargado de ver todas estas cuestiones y de ser un ente rector de la Política Nacional de la Juventud. Pero fuera de esa parte, que es la parte oficial del Ejecutivo, necesitamos que el joven se involucre en política, que el joven empiece a hacer política, porque los jóvenes no es cierto que no saben, los jóvenes no es cierto que no tienen experiencia. Y que no tienen propuestas, claro que las tienen. ¿Verdad, Sandy? Que sí, propuestas buenas, ideas frescas y además pueden tener aquella energía y juventud para ir cambiando este nuestro país. Pero mira, yo creo que antes de poder entonces llamar e involucrar a los jóvenes dentro de la política, hay que cambiar un poco el sistema. Sí. Porque eso nos pone un freno para poder hacerlo, el interés existe. Exacto. Vamos a ver, hay una situación. Macron, el presidente de Francia, asumió la presidencia de Francia cuando tenía 39 años cumplidos, porque allá no hay límite. ¿Sabes qué pasa? Aquí uno de los requisitos de los pocos que hay para ser presidente de la República es que tienes que tener 40 años. Ya desde ahí se rompe, hay una brecha generacional, que es muy difícil, ¿verdad?, que pueda romperse entre un candidato político precisamente y la juventud. Entonces yo creo que si hay asociaciones de jóvenes, como lo estamos viendo, que se están interesando en este tema, ellos también tienen que buscar su espacio, abrirse y proponer las propuestas. Y por supuesto, los políticos, me refiero en este caso, por ejemplo, el Congreso, en la Comisión de la Juventud, en el Consejo Nacional también de Juventud, de Presidencia de la República, poder escuchar y respaldar estas propuestas que vengan directamente de la juventud guatemalteca. Eso que has dicho es muy cierto, porque la juventud, como en todos los ámbitos, necesita ese apoyo, ese respaldo y ese empujoncito que se necesita para tomar ciertas acciones. Pero en ocasiones también sucede que cuando vemos a alguien joven que se está lanzando para una alcaldía, para un cargo en el Congreso de la República, en diferentes ámbitos se toma en cuenta como la experiencia, lo mismo que en cualquier trabajo. Y a veces se le da esa duda. Por ejemplo, se da el caso entonces de un alcalde que es muy joven, que es uno de los más jóvenes que se tiene en este municipio de Guatemala, que bueno, cuando inició, tuvo muchos problemas para poder iniciar y lo cuestionaban por su edad. Entonces, ahí también te desmotiva un poco. Definitivamente que sí. Este tema, seguramente, más adelante lo seguiremos igual tratando, pero nos vamos a quedar con una conclusión. Los jóvenes no solo son muchos, sino que también son muy importantes y además son muy valiosos. Así que esperamos que puedan encontrar ese interés en la participación política. Por supuesto. Y recordar que somos el presente y somos parte del cambio del país. Así es. Ahora cambiemos de tema y hablemos de otras noticias. El vicepresidente de la República se refirió a ciertos grupos de la sociedad que según su percepción intentan desestabilizar al gobierno, pero conozcamos por qué dice lo que indicó. El vicepresidente de la República se refirió a ciertos grupos de la sociedad que según su percepción intentan desestabilizar al gobierno. Bueno, hay gente que han dicho que había que votar al gobierno, romper el orden constitucional y de esa manera creo que Guatemala va a retroceder. Hay que esperar los procesos. Han dicho que no hemos tenido una ruta y la ruta ha sido bien trazada. La hemos trabajado. Yo he estado trabajando muy duro por la conflictividad agraria, en este caso por el café. Ayer tuvimos una reunión para rehabilitar toda la ruta de la Transversal del Norte, que desde el 2005 la dejaron tirada. O sea que estamos haciendo cosas que no se habían hecho antes. Por ejemplo, el problema de Chihuahua y Tajumulco, el problema de Pansoses. Ante esto, el presidente de la Asociación Nacional del Café se pronunció y pidió generar más propuestas. Yo creo que estamos en un momento en Guatemala en que ya debemos de detener las críticas. Creo que estamos ya en una época que todos los guatemaltecos estamos necesitando propuestas. Necesitamos desarrollo social, económico. Pero estar criticando por criticar, pues como que no resuelve mayor cosa. Sandy, quisieras tú saber cómo evitar que las escuelas sean blanco de los extorsionistas. Sí, pero ¿qué te parece si me lo cuentas cuando regresemos? Preste mucha atención a este tema, por favor. Los hechos armados en cercanías o en escuelas han creado un ambiente de temor. Los padres de familia solicitan seguridad y algunas escuelas ya cuentan con presencia policial. Pero veamos entonces cómo marcha el plan de prevención ante estas situaciones de violencia. Tras el último ataque en una escuela de Amatitlán, en donde murió un profesor y una alumna y la directora resultaron heridas, se han tomado medidas de prevención en centros educativos. Los padres de familia de la Escuela Oficial de Párvulos número 525 opinan que la seguridad debe ser continua y en todos los centros educativos. Uno con eso ya no se siente protegido, dejando a sus hijos, porque en cualquier momento alguien malo puede venir y hacer daño. ¿Considera usted que estas medidas de seguridad están bien para sus hijos y para ustedes también? Sí. ¿Y qué es lo que ustedes también solicitarían a las autoridades en este caso, que continúen o alguna otra? Que continúen, que pensionen no solo aquí, sino que todas las escuelas. Sí, afirmativo, sí, aquí está la seguridad ahorita, la policía y tal, una cuadra, sí, una cuadra, no, por año adelante. ¿Y cómo ve usted esta situación? Está bien, sí, está bien. ¿Ya estaban los policías antes o acaban de empezar con esta...? No, porque yo no estoy aquí, sí, solo por tiempo ven a avisar a mi hija. Y de vez en cuando trae a mis nietos a bajar aquí de la escuela. Bueno, que si las nombran para esos puntos, pues que hagan cumplir sus obligaciones también, ¿verdad? Que esté continuamente los... Que sí, porque solo es en el momentito que pasa el lío y ya después se desaparece, entonces como que no cumplen. Los padres de familia se han visto preocupados por la ola de violencia en cercanía de los centros educativos. Y estas acciones de seguridad de las autoridades las califican como positivas e incluso piden que continúen para resguardar la integridad de sus hijos. Bueno, ¿qué tema más preocupante? Definitivamente es necesario reforzar el plan de escuelas seguras de la Policía Nacional Civil. También debe de mejorarse la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Educación y, por supuesto, el Ministerio Público para la Investigación. Además, es también un deber fortalecer el trabajo de inteligencia civil en este caso para poder adelantarse a los planes de los delincuentes y así darles golpes certeros. Y evitar que estas amenazas, ya reales en cuanto a ataques a centros educativos, colegios privados y escuelas públicas, de alguna manera vayan cesando. Porque no es posible que las escuelas y estos centros del saber sigan en este momento bajo esa zozobra de que pueden ser objeto de extorsionistas. Y es que imagínate, ya no hay respeto a ningún lugar en realidad. Lo has dicho. Vemos entonces toda la vulnerabilidad que tienen estos niños, los adolescentes. Y si vemos entonces, no solamente tenemos que concentrarnos en los ataques armados, sino también al reclutamiento de jóvenes en las afueras de las escuelas. Lo más preocupante es eso. Bravo, yo te felicito por lo que dices. Sí, adentro de las escuelas y en las afueras es donde se hace realmente tan peligroso, porque ahí es donde las pandillas reclutan a sus nuevos integrantes. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Por supuesto que esto no es fácil y para evitar eso hay que empezar con la concientización en casa y en el mismo centro educativo. Así es, y fortalecer también esos lazos de comunicación, porque en ocasiones un niño o un adolescente ve ciertas señales, ciertas personas que son extrañas. Sospechosas. Exactamente. Y esto nos puede dar un margen a nosotros de activar la alerta y también llamar a las autoridades para que puedan entonces prevenir cualquier tipo de situación. Para concluir este tema tan interesante, entonces ante cualquier situación de esta se extraña. Y ya casi para concluirles tenemos esta entrevista. Hoy nos visitó en horas de la mañana en el estudio de TN Todo Noticias María Isabel Méndez. Imagínense, qué orgullo. Qué orgullo y qué honor. Vamos entonces a ver una nota relacionada con esta entrevista que decía Sandy con nuestra medallista paramericana. Ya estoy súper orgullosa y feliz con todo este logro que hemos hecho en tan poco tiempo, porque realmente nos venimos preparando hace poco y hemos logrado bastante. Claro, bueno, el bicicloz realmente llevamos bastante tiempo practicándolo allá en Guate, pero no habíamos tenido como el apoyo en sí para lograr todo lo que hemos hecho ahora. Entonces ahora estamos más motivados para que el bicicloz siga subiendo y ahora más que con una medalla es una motivación más grande para todos los que vienen de abajo, ¿verdad? Bueno, yo realmente empecé el bicicloz por mis hermanos, como habían dicho ahí. Siempre, como soy la menor, siempre quería hacer lo que ellos hacían y al ver que ellos hacían este deporte me encantó. Mi mamá me compró mi primera bicicleta y ya ni me quería bajar nunca. Entonces sí, comencé por ellos y ahora es mi pasión, la verdad, siempre quiero estar en la bici. Y no, mi familia siempre ha sido como mi pilar más importante, pues ellos siempre me han apoyado a pesar de que tuve esta caída muy fuerte en México, en el coma, no se detuvieron a que yo siguiera mi sueño, ¿verdad? Hemos subido bastante con este apoyo que nos ha dado la Federación y Comité Olímpico, pues ahora la motivación es seguir agarrando puntos para agarrar puesto en Panamericanas el siguiente año. Entonces ahorita tenemos pensado ir a diferentes países a ver si podemos agarrar más puntos para esas clasificatorias. Y bueno, aquí en Guatemala va a haber el Centroamericano en septiembre, entonces estamos mucho más motivados para seguir dándolo mejor. Yo sabía que iba muy pegada al tercer lugar, entonces la presión hacia mí era demasiado grande, yo estaba nerviosa todo el tiempo, siempre estuve así como, Diosito, ayúdame con esto porque es lo que más deseo y todo eso. Entonces a la hora de la competencia, cuando yo veo que Stephanie Hernández entra, porque con ella era la que llevaba el punteo, ¿verdad? Que ella entra y yo dije, bueno, ya de aquí me quedo, ¿verdad? Entonces me puse muy triste, así lloré un montón porque yo estaba muy decepcionada y cuando en eso, bueno, me levanté y todo eso, me fui a lavar la cara y llega mi entrenador así súper contento, Marisa, Marisa, venga, que no sé qué, vaya a ponerle su jersey. Y yo así como, ¿por qué, verdad? Yo no entendía qué estaba pasando, que se ganó la medalla de bronce, pero yo en ese momento pensé, bueno, me está molestando para que no me sienta mal, ¿verdad? Entonces cuando veo que viene el señor de control de doping, usted es María Méndez, necesito que me dé su credencial porque usted tiene la medalla de bronce. Cuando él me dijo eso, yo solo sentí que el corazón me estalló así horrible y volteé a ver a mi entrenador y caí al piso así a llorar de la felicidad porque fue algo que de verdad no podía creer, no me lo esperaba, pues porque en mi mente ya estaba de que ya, cuando ya caí en cuenta que Stephanie Hernández había eliminado a una colombiana, entonces eso es un acto de penalización. Y guau, fue demasiada alegría, yo solo no podía dejar de agradecerle a Dios, solo no puedo describir ese sentimiento que yo tenía al ver la bandera Guatemala en el podio del tercer lugar ahí, guau, fue demasiado, demasiado bonito, la verdad. Televidentes y Sandy, por esta noche hemos llegado al final de las noticias en A la Medida, pero mañana los esperamos. Así es, mañana los acompañará Andri Carías, yo tengo que hacer una diligencia, pero los espero el lunes en punto de las nueve de la noche. Muchas gracias por la sintonía, que descanse. Buena noche a todos y que estés bien mañana. Gracias, Julio. Gracias.